cómo están hermanos los saluda yo me dicen cómo se va escuchando vamos a hacer una prueba de audio antes de comenzar ya que estoy con un micrófono que no le pongo no tiene un trípode pero bueno vamos a intentar a ver vamos a ver si funciona vayan de jaik cómo están muchachos vamos a hacer primero la prueba de sonido a ver qué está está la prueba de sonido a ver a ver vamos a escuchar qué tal probando 1 2 3 con los hermanos en esta noche de miércoles parece que se escucha abajo no se escucha como rápido no aquí es raro quiero ver cómo está el volumen a ver probando hermanos cómo están a ver denme la conformidad del audio hola probando 1 2 3 un poquito más lejos hola ya creo que ya está no creo que ya está muchachos saludo para el gran pícolo para samuel para mis hermanos moderadores adolfo ya está creo hay como una interferencia ya está 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 muchachos listo ya estamos ya como están hermanos saludos para samuel saludos para pain el gran pícolo hacer como estás jordi se ve qué tal muchachos van llegando la gente somos todavía 33 conectados lo que van entrando para ahorrarnos la fatiga vamos dejando el like en este en este directo de miércoles va a ser un directo de miércoles hoy día toca black pill si toca black pill hoy día toca black pill hoy día toca píldora píldora negra hoy día toca darnos cuenta de que hay cosas que no se pueden cambiar hoy día nos toca darnos cuenta de la realidad hoy día nos toca un trago amargo de realidad hoy nos toca recordar que hay situaciones que suceden y que lamentablemente así te esfuerces todo lo que tú quieras no lo vas a alcanzar qué feo suena qué impopular suena decir a veces algo así hay cosas que por más que te esfuerces no los vas a alcanzar dicen que no hay que decir eso pero por qué no hay que decirlo por qué no hay que decirlo hay cosas que lamentablemente por más que te esfuerces no vas a alcanzar hay cosas que no vas a alcanzar hermano y eso no tiene por qué ofender a nadie gracias mi estimado jordi cb gracias por tu super sticker gracias por empezar estamos con el gracias luis r por el chocoploc gracias hay una idea absurda que se ha vuelto un negocio la esperanza la esperanza se ha vuelto un negocio la fe es otra cosa la fe sí yo pienso que puede tener cierto nivel de base y fundamento la fe yo te cambio esperanza por fe vamos a empezar por algo vamos a cambiar esperanza por fe si tú tienes fe porque tienes el deseo y la creencia ferviente de que va a pasar algo porque esa fe viene de algo que fundamenta o cimienta esa creencia tu fe tiene un cimiento en cambio la esperanza eso es una ilusión que piensas que de forma milagrosa algo va a cambiar o algo va a pasar que de pronto va a redirigir tu vida y eso es dañino eso es iluso eso es iluso eso es absurdo eso te hace perder tiempo te hace perder tiempo para aquellas cosas que sí deben ser trascendentes entonces yo prefiero un hombre de fe un hombre que tenga fe en sus objetivos convicciones en sus propósitos a un hombre que tenga esperanza esperanza que algún día te tocará la puerta la Stacy te dará un beso y te dirá hazme el chocoploc sin jeve el día que de pronto vas a despertar te vas a lavar el rostro y de pronto ves a Zac Efron en el espejo que de pronto te levantas a tus 32 años y te das con la sorpresa que ya no mides 1.60 sino mides 1.85 la esperanza de que algún día tú caminando por la calle robes miradas de mujeres jóvenes con ojos azules y empiecen a decir lo lindo y profundo que es tu mirada que el día de mañana de pronto el número de la lotería haya salido premiado para ti y que de pronto te haces acreedor de un premio de más de 5 millones de dólares que de pronto mañana te ascienden a gerente regional y vas a ganar aproximadamente 800 mil dólares al año incluida vacaciones de un mes muchachos la esperanza es absurda la esperanza es ridícula la esperanza hace que el hombre espere esperanza viene de esperar y tú esperas el problema es esto la black pill lo dijo antes pero claro la black pill la relacionan con un hilismo la black pill la relacionan con los incels y la black pill migto es una black pill sana liberadora es una black pill que enseña que curte al hombre para materia de propósitos y objetivos trascendentes y que son alcanzables el migto trabaja en propósitos alcanzables quiero tener buen acondicionamiento físico entreno quiero tener mejor salud entreno quiero tener mejor posibilidad económica trabajo emprendo no de la noche a la mañana que yo espero yo espero que mi bitcoin crezca yo espero que mi trader marker no mi trading mi forex de pronto me haga millonario yo espero en la empresa multinivel o de repente si le llaman encuestas de pronto encontrar el tesoro perdido yo espero que en tan solo tres meses con el sueco estafador me convierto en mi lengua aprendiendo inglés la esperanza lo absurdo cuando está comprobado que de por sí hay tendencias en las cuales las personas vamos a tener mejoras y vamos a tener crecimiento en base a las capacidades que tenemos si yo reconozco cuáles son mis potencialidades y trabajo en ellas para poder lograr mis metas voy a ir bien si tú eres un normie y te propones en algún momento follamigar gamas o follamigar omegas si tú acumulas poder las vas a follamigar sin ningún problema pero si tú eres una persona que crees que gracias a los púas tú puedes follamigar deltas o estasis te vas a morir virgo vas a morir virgo así no habías nacido ni en agosto ni en ni en julio vas a morir virgo eres del signo virgo hermano voy a seguir saludando para los hermanos de para los hermanos de para los hermanos de perú saben que tengo yape 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 está ahí en la pantalla voy a saludar a los hermanos que gracias Moisés Guzmán haces posibles este directo de esta noche este directo llega gracias a Moisés Guzmán compartimos tu pasión de verdad este que dice este es el directo Black Pill de chats que nos prometió algo así algo así algo así algo así algo así gracias por tu super chat Bruno mi hermano argentino te agradezco mucho te agradezco mucho este super chat mi hermano a ver profe John tus directos me levantan el ánimo y ayudan a mantenerme enfocado en mis propósitos en mis propósitos de vida la manosfera necesita más gente como vos sincero y directo hermano mi hermano argentino no tienes idea cómo me levanta el ánimo tus palabras no voy a negar que también tu donativo pero tus palabras realmente son revitalizadoras y realmente estoy muy agradecido estoy muy agradecido yo creo que la gente se da cuenta que este canal puede tener algunas veces unos exabruptos puede cometer a veces algunas cosas y de repente por ahí también puede haber algunos errores pero todo dentro de la sinceridad y antes de cometer errores trato de verificar de que las cosas se dan de cierta manera así que yo les agradezco muchachos la Black Pill es una herramienta que el hombre necesita para darse cuenta que no debe esperar por milagros en la vida si naciste Omega o Gamma físicamente no mires a Stacey que posiblemente no te van a hacer caso muchas veces los excepcionólogos van a tratar de confundirte con la idea de que debes consumir un poco de positivismo que debes tener coach motivacionales que te digan cómo llevar tu vida yo les digo algo es doloroso darse cuenta que no eres elegible es doloroso cuando caminas al lado de un tipo y miran al tipo y no te miran a ti es doloroso cuando vas a un club la primera vez que vas a un club o vas a una discoteca o vas a un pub a un boliche como le llamen en tu país y que de pronto las unicornios hablen con tus amigos o hablen con algunos cuantos y a ti poco más te dicen permiso permiso hola no no disculpa permiso hola hola una pregunta si dime 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 una pregunta te puedo hacer si si dime cómo se llama tu amigo cómo se llama tu amigo el alto cómo se llama en tu cara excepcionólogo en tu cara cómete eso cómete eso agárralo ponte en la mochila y anda para adelante se acabó a ti te toca remarlo un poco más ese unicornio tarde o temprano se va a tomar la fempil ese unicornio que te dice hola hola y tú emocionado le contestas y te dice qué quieres sí dime te puedo hacer una pregunta sí claro dime dime tú emocionado ya con el nepe apuntando al sur pensando que el chocoprox se viene cómo se llama tu amigo el que ha venido contigo cómo se llama ah este ah sí se llama este se llama chadisidio ah chadisidio dile que me encanta ah ya pues puedo presentar ah ya pero yo soy yo me llamo yo me llamo Jorge ya está bien pero presentame pues a chadisidio jódete hola colegas cómo están hola mi entendero Sergio Navarro Manuel Fariñas de Industria Neslavia Nunca Falta Profe John Nier Nier se fue contra Neo todo mal ahí bueno yo yo no voy a estar yo no voy a estar este juzgando lo que hagan otros creadores yo habría que preguntarle por qué no habría que preguntarle por qué a Nier porque mira inclusive te voy a decir algo bien gracioso Neo alabó a Nier Neo habló muy bien de Nier el día un directo que tuve con Nier creo que entre él y yo lo más entre él y yo el día que no entró el Israel Neo entró después de Nier porque Nier se retiró a la hora ¿no? y Neo habló bien de él dijo que tenía muy buenos conceptos que era era basado yo no sé por qué bueno pues yo no sé por qué de pronto no sé por qué de pronto Nier si es que es verdad ¿no? porque yo tengo que comprobarlo yo no he escuchado si Nier ha hablado llega él Mike Angelo están dejando su like muchachos estamos en un directo de miércoles de miércoles miércoles de Micto miércoles de Blackpill miércoles de Píldora Roja con este video viral que la gente se ha vuelto loca los excepcionólogos se han rasgado las vestiduras ¿cómo es posible? si ellas no son así eso es mentira y la Blackpill ya lo hablo antes o sea ¿de qué se sorprenden? ¿de qué se sorprenden? ¿ah? así que ya sabes cuando se te acerque un Stacy te va a preguntar por el amigo ay muchachos acá estamos gracias mi estimado Dixie por tu super sticker gracias Alfarus Micto gracias tengo una buena una nueva cuenta de YouTube saludos John saludos hermanos dale like desde tu multicuenta no hay problema hola Manuel Farina aquí a las mujeres les gustan los tipos con sazón a ver ¿cómo están hermanos? ¿cómo está el tendero? si me acuerdo de ese directo dice el tendero King Stone bienvenido Rubén Rodríguez profe ya saben para los hermanos de Perú que tengo yape para los hermanos del extranjero tengo Paypal y el que no pues será bienvenido un super sticker un super chat en este directo los guapos no acosan Blackpill forever claro los guapos no acosan ¿no? no ellos no acosan ellos no dicen nada ellos no 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 solamente acosan los hombres gamma los hombres omega los hombres feos el chocoploc cuando el hombre cuando el chat está este encima del unicornio dice es chocoploc cuando está el cuando está el el omega o el normie es chocoploc 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 a ver que dijo vamos a saludar al hermano que ya se ha convertido también el hermano ya está en la lista el incienso del catocentrismo el incienso del catocentrismo sus 25 pesos no sé si ya dijo a la miércoles el mixto no lo sé no lo sé bueno muchachos no sé yo no puedo hablar por él él algún momento tendrá que aclarar lo que me están diciendo yo sí lo recomendé porque me pareció que empezó muy bien pero no sería la primera vez que me equivoco con algunas personas pero no sé si me he equivocado con niyer todavía tendría que comprobarlo tendría que comprobarlo yo no tengo ningún problema con él a veces intercambiamos mensajes por whatsapp no sé si está en contra de neo o en contra del mixto yo no he escuchado nada de eso tendría que comprobarlo ok ya muchachos el omega sea cosa para ellas totalmente dice el gran quípico lo dice es cierto mi hermano ecuatoriano profe las relaciones casuales de ahora son muy efímeras ya es difícil para el hombre promedio llegar a una mira el problema no es que sean efímeras porque si son efímeras mejor para ti mejor para ti variabilidad pero el problema es llegar ahí sí lo que acabas de mencionar llegar a ellas sí puede ser complicado acceder a ellas puede llegar a ser complicado para muchos hombres para algunos hombres que mira te lo voy a decir así de simple si tú eres un delta y eres tímido te conviertes en normie si eres un normie y eres tímido te conviertes en omega si eres omega y eres tímido te conviertes en un gamma es decir sumado o restado tu calidad genética tu estatus genético que ya lo hemos visto ya lo hemos visto ya lo hemos visto antes tú encima tienes carencias sociales tienes deficiencias de comunicación con personas hombres y mujeres vas a tener problemas restas dos puntos a tu escala genética es decir no es que por ser tímido no es porque no es porque no es porque ser sociable o ser conversador te va a subir la escala no te sube ser conversador no te sube ninguna escala pero si no lo eres te la baja repito escúchenme atiende anota saca tu cuaderno anota en tu cuaderno mi escala genética estándar no va a aumentar si soy sociable y soy un buen relacionista público o un buen conversador y tengo y tengo habilidades comunicacionales mi estatus genético no va a subir no va a subir pero te digo algo que sí si no tienes esas habilidades sociales y comunicacionales tu estatus genético baja ¿qué significa? que un delta que no habla se desperdicia y puede pasar a normie ¿por qué? porque va a venir otro delta que sí habla y se lleva lo que le corresponde a él un normie que no habla ni siquiera accede a una omega o una gama porque viene otro normie que sí habla y se la lleva delante de él por eso una persona que no desarrolla habilidades sociales de comunicación con la gente con el sexo opuesto con las unicornios le resta ya John entonces yo soy no yo soy normie y hablo muy bien soy bien alegre y conversador entonces paso a delta no eso no te suma nada pero si no lo tienes te resta no sé si me entienden no te puedes dar el lujo de siendo escaso no te puedes dar el lujo de siendo escaso genéticamente encima ser retraído si eres escaso genéticamente y encima eres retraído hermano ni siquiera les vas a oler el cabello o sea vas a estar en la lona ahí sí ahí sí ya este profe John entonces de qué me sirve si soy omega de qué me sirve hablar vas a poder exponer cuáles son tus cualidades no a ella sino en general cuando tú te diriges a los demás vas a poder dar a conocer con seguridad cuáles son tus propósitos yo pienso que para cualquier persona sea hombre o mujer no interesa no interesa si te ha interesado en ti sentimentalmente eso tiene otra cosa para que un unicornio vaya a tu cama yo pienso que las circunstancias tienen que darse de distinta manera estar en el lugar adecuado en el punto adecuado en la cual un icono se toma la FEMPIL y piensa que tú eres un partido para poder beatizar a pesar eres el peor es nada y si tú quieres tomar la experiencia la tomas y te largas es la mejor forma no hay otra circunstancialmente cuando se toma un unicornio la FEMPIL y tú estás ahí no rodándola a ella sino en su entorno social cercano por eso la importancia de pertenecer a un grupo de trabajo la importancia de tener un cargo laboral la importancia de estar estudiando la importancia de tener estar en algún curso la importancia de tener relaciones sociales de manera presencial con los demás hace que tu radar se aumente como el video de la vez pasada del famoso del hombre que supuestamente es un gama que sale con esa normie que se besan en la playa ese pico en la cual la unicornio le da el beso con la boca cerrada pero todo el mundo se emocionó en algún lugar la ha conocido yo te aseguro que no ha sido Tinder yo te aseguro que no ha sido una red de ligoteo yo te aseguro que no ha sido una app de citas ha sido un entorno cercano al que la unicornio dice a este a este que ofrece tanto a este que parece que le gusta gastar billete voy a comer bagre un rato voy a hacer labor social voy a hacer labor social se toma la Fempil así sea joven se la toma y dice ya porque los chats siempre la estampan y no recibe nada a cambio con la justa la besa es cierto muchachos saben que tengo super chat super sticker espero que vayan dejando Marquez Farid que bueno que estés aquí Marquez Farid nunca me saluda a mi saluda a la gente pero no a mi creo que tiene algo personal contra mi creo me estoy poniendo me estoy poniendo quisquilloso creo hola Pablo Navarro este tipo este tipo este tipo ¿cómo hacemos? pueden J. Santander si no borras tu comentario te van a banear ¿ya? borra tu comentario es absurdo lo que acabas de decir eso habla a las claras por favor a J. Santander si no borra su comentario lo baneamos ¿ok? ahí está fijo el comentario lo banean si no lo borra a ver yo puedo borrarlo no sé por qué yo no puedo hacer a ver ya ya a ver hola red 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 los huele con la juta los besa así mismo a ver a ver chicos miren para quienes somos algo callados tímidos y retraídos nos ayudará la lectura comprensión y charlas de libros textos grupo buenos amigos si sobre sabes que la manera Sergio Sergio la forma es hablar con todo el mundo hay gente que dice hay gente que dice no pero ¿de qué me sirve hablar con un señor mayor con un anciano? te sirve te sirve porque aprendes algo y aprendes a tener cultura social ¿de qué me sirve hablar con esa señora que está ahí afuera? te sirve te sirve porque empiezas a relacionarte y a escuchar a los demás y a tener habilidades comunicacionales habla con todo el mundo y te vas a dar cuenta que poco a poco ese unicornio que de pronto te pregunta algo y tú le conversas algo o ella te pregunta o debido al entorno ojo siempre conecte en un entorno cercano ya sabes un entorno de confianza un entorno el entorno familiar de la misma universidad el mismo instituto la misma academia el mismo trabajo el mismo centro de labores o sea eso eso va a ser de que tú puedas tener mayor soltura social pero si tú vas a decir no yo no quiero hablar con ellos solamente voy a hablar con unicornios te vas a fregar te vas a fregar hermano las relaciones con las unicornios se dan de manera circunstancial para un gama o un omega ya les dije yo las tres peores formas de ligar para un omega o un normie o un gama las tres peores en la discoteca en la discoteca olvídalo o sea ellas se producen se ponen sus tacos se lasean hasta la más gama de las unicornios se produce para verse regular y no van a gastar tu maquillaje en ti te van a decir hola hola ven 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 hola si bailamos no 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 espérate este dime una cosa ¿cómo se llama tu amigo? ¿cómo se llama? ¿tiene pareja? las tres peores formas de ligar para un omega es la discoteca la segunda es las redes de ligoteo no te va a hacer match ni tu mamá ni tu tía ni tu tía ni tu tía que está postrada te va a dar te va a dar te va a hacer match que todo el día está frente de la laptop ni siquiera ella te va a dar te va a dar este match y la tercera el peor la peor forma de ligar para un gama un omega es en la calle el abordaje el abordaje en la calle es lo peor si eres gama y eres omega olvídate de ligar en discoteca en redes de ligoteo y en plena calle a no ser que sea claro lisa y velásquez ¿no? lisa y velásquez la la femcel la epsilon que vimos la vez pasada ¿no? marco intriago hola ¿cómo de? profe ¿cómo? mira yo no te voy a decir cómo ligar porque yo eso es muy personal es algo muy lo único que te puedo decir tienes que estar en un entorno cercano en la que haya gente de todos los géneros hombre y mujer es decir tienes que estar en un entorno en el cual destaques en el ámbito educativo destaques en el ámbito ocupacional destaques en el ámbito familiar destaques en el ámbito profesional destaques en el ámbito académico si logras eso vas a hacerte notar y por ahí algún unicornio que ya está harta de los chats o los deltas que nunca se comprometen decide de pronto hacer labor social se toma la FEMPIL y dice voy a darle una oportunidad a este tipo que se esfuerza si tú quieres tener una relación furtiva ahora si tú te demoras si tú piensas que el unicornio te eligió por primera opción que ella es la Nahual que se fijen los sentimientos estás podrido estás podrido desde aquí estás podrido yo desde niño Mijael Hernández yo desde niño pensaba que las unicornios amaban de verdad Dios mío es que eso eso es dañino es muy y no es culpa tuya igual Mijael todos lo hemos pensado todos pensábamos que ellas sí sí a ver a ver Mijael todos pensábamos que ellas se conmovían todos pensábamos que ellas eran románticas que eran sensibles a los halagos eran eran soñadoras que soñaban con nosotros que realmente se preocupaban y nos amaban que deseaban nuestro bien que se preocupaban porque estemos en bienestar porque querían darnos amor y cariño nosotros realmente pensábamos que amaban nos amaban por lo que somos por nuestros sentimientos por lo que somos en el interior que eran personas hacendosas que atienen y aman al hombre como pareja todos pensábamos eso y eso nos emocionaba y eso sabes que pasaba Mijael nos daba esperanza nos daba esperanza de encontrar un unicornio así que nos podía corresponder de la misma forma que nosotros nos entregamos pensábamos eso todos lo hemos pensado pero sabes que que liberador que fantásticamente aleccionador que aleccionador es darnos cuenta que no que no lo hacen que no tienen la más mínima empatía por el hombre y menos si eres un promedio o eres un omega o gama es así mi estimado mi estimado hermano gracias por hacer posible este directo no sé si sea un poco decir que nadie deberían tener ídolos en la vida porque a veces ni siquiera saben de ti y cuando lo hacen no les agradas lo que pasa que mi estimado el incienso del catocentrismo cuando uno admira a alguien no es o sea tú admiras las cosas que esa persona pudo haber logrado tú admiras las cosas que esa persona ha creado tú admiras el trabajo y la creación que ha tenido esa persona al hacer al crearse propósitos que con fe ojo con fe llevó a cabo no con esperanza a partir de ahora los mitos vamos a reemplazar la esperanza por la fe la fe significa yo creo que lo voy a lograr la esperanza es yo espero que algún día esto cambie la esperanza es yo espero algún día ser guapo yo espero algún día ser alto yo espero algún día ser más inteligente yo espero algún día ser un gran guitarrista yo espero algún día viajar a la luna yo espero algún día viajar a Marte yo espero ganarme la lotería yo espero bajar de peso en tres días yo espero ser bilingüe en apenas una semana yo espero hacerme rico a través del trading o sea muchachos eso es lo que más daño le ha hecho el hombre actual y encima es promovido y al que se opone a eso es considerado loser perdidor nihilista etcétera no tienen idea la labor maravillosa que hace la Black Pill cuando es tomada y adoptada de manera constructiva desde el punto de vista del mito gracias mi estimado yo creo de que tú puedes o sea no deberíamos tener ídolos yo creo que podríamos tener referentes yo creo que más que ídolos mi estimado incienso del catorcentrismo deberíamos tener referentes personas en las cuales pueden terminar siendo una inspiración por lo que pueden haber logrado y poder sentirnos identificados yo creo que es positivo eso es positivo porque si tú analizas la vida de las personas todos han tenido miserias todos han tenido cosas patéticas porque inclusive el grado de admiración mi estimado encienso del catorcentrismo tiene que ir de lado de alguna parte de esa persona alguna cuestión alguna sección alguna parte de esa persona o sea no todo yo yo soy muy admirador de lo que fue John Lennon John Lennon como compositor John Lennon como escritor John Lennon como artista pero como persona me parecía un manjina de cuarta un manjina de cuarta se dejó engatusar por una por una mujer gama ¿no? de origen oriental pero yo el lado artístico musical artístico musical le yo Lennon me parece una mente brillante usted escucha la canción Nuevo Hermán Nuevo Hermán yo creo que la canción Nuevo Hermán es prácticamente una especie de himno premicto y él lo escribió en la noche solitaria de hotel entonces mi admiración es el lado artístico musical de John Lennon yo no puedo admirarlo en su integridad o sea yo puedo decir que es mi hígado no es mi referente porque cuando yo toco guitarra pienso en John Lennon como tocaba la guitarra como las letras que él componía más no puedo admirarlo en el resto porque era un pusilladicto un mangina total así que no ídolos más que nada no puedes tener referencias para poder más o menos darte cuenta de las cualidades que puede tener una persona que te puede llegar a inspirar más no aferrarnos a eso hermanos le habían dejando su like nunca falla mi hermano mi hermano peruano rosquitas taúbate rosquitas taúbate rosquitas taúbate dice quiero ligar a una compañera ¿cómo hago? ayuda a ver primero vamos a partir por algo es una pregunta muy básica y es una pregunta que normalmente atendería un púa una pregunta como esa mi estimado rosquitas taúbate normalmente lo atendería un púa no un mixto y más aún un mixto que le gusta utilizar como herramienta la black pill pero vamos a suponer que estamos fuera del entorno mixto y yo necesito hablar contigo primero a la que quieres ligar ¿qué escala genética tiene? ya hemos visto la escala genética masculina ya hemos visto la escala genética femenina la unicornio está por debajo de tu escala genética la unicornio tiene la misma escala genética que tú o la unicornio está por encima de tu escala genética si está igual o por encima de tu escala genética no vas a poder usar la palabra ligar ¿por qué? porque ligar indica algo furtivo una conquista rápida una conquista express una forma de un ataque un efecto y causa en la cual tú lanzas el anzuelo y ella cae si es de tu mismo estatus genético o es mayor que tu estatus genético no vas a poder ligarla ahora eso significa que no la puedes follamigar eso significa que no nunca vas a poder estar con ella no sino yo te expliqué si el omega o el gamma en algún momento quiere follamigar y no tiene paciencia pues lamentablemente va a morir virgo al final ya saben que eso de virgo es relativo porque contratas unas cariñosas venecas y ya está todo chévere entonces a lo que quiero llegar estudia en el mismo lugar que tú está en tu trabajo cómo es tu trato y tu relación con ella es cordial contigo comparten palabras un idiota te diría hazte amigo de ella yo te diría que te haces amigo de ella olvídalo vas a ser su amigo pero nunca vas a hacerle chocoploc lo ideal es que te destaques adelante de ella sin que tú tengas como propósito el conquistarla es decir que empieces a destacar en tu ámbito que compartes con ella y que de forma circunstancial ella por algún motivo necesite de ti y tú de forma directa seas evasivo o vea que tú no eres fácilmente alcanzable esa es la manera y eso solamente lo da la convivencia diaria en el trabajo en la academia en el instituto la universidad sea el ente social que comparten eso solamente por eso decimos para un omega o un gamma las la forma de follamigar a alguien o tener una aventura solamente se puede dar de manera circunstancial no se va a dar de forma furtiva lamentablemente a no ser que este unicornio sea una gama o una omega de campeonato pero si está en tu misma estacala o un punto o una escala mayor a ti olvídate la palabra ligar hijo olvídate y qué método cómo va a ser no eso eso ya es cosa tuya porque este canal no es púa yo no soy púa pero si te digo tendrías que destacarte en su entorno de tal manera que ella empiece a ver con admiración porque hay algo que sí hay algo hay algo que no reemplaza ojo no lo reemplaza y eso yo ya lo hablé hace tiempo hay algo no es que reemplace la genética pero hay algo que a ciertas unicornios no a todas pero a ciertas unicornios puede llegar a entusiasmar y sabes qué cosa es la admiración por un hombre la admiración por un hombre cuando el unicornio siente admiración por la forma en la cual trabajas estudias te desenvuelves expones tus puntos de vista puede llegar en algún momento de escasez de esa unicornio de relaciones deltas o chats o lo que ella realmente quiere te ve como una posibilidad es no es en todas pero en algunas unicornios en varias algo fantasmal que puede llegar a sentir atraída a un unicornio es la admiración y el respeto que se gana un hombre y eso no se da de forma furtiva en la calle en una conversación en un game en un eso es basura te venden humo te estafan te quitan tu plata es así mi estimado gracias reyes palacios muchachos saben que tengo super chat super sticker para los hermanos espero que dejen un yape también los hermanos de Perú los hermanos de Argentina Colombia España México Chile Costa Rica Honduras Guatemala pueden dejar también su Paypal hay tal Paypal que ha publicado mi hermano mi hermano Diego Rubén Quiroga Morán mi hermano Mendocino Mendocino de Mendoza François hola mi hermano peruano ¿cómo estás? ¿qué dices? muy bien vamos a entrar en materia vamos a entrar en materia chicos ha habido una conmoción ha habido una conmoción por este video que se ha vuelto viral en la cual han publicado esta doble moral yo no sabía que en México había eso realmente les pido admiro a mis hermanos mexicanos yo no sabía de que a ver yo no sabía de que había una en el transporte público mexicano yo no sabía que había vagones para exclusivamente unicornios yo no sabía eso yo pensé de que era mixto como es acá en Perú ¿no? no sé si en México ya es una ley o es una característica pero se dan cuenta que ellas dicen quiero estar en un vagón donde hayan solo mujeres porque quiero sentirme segura porque quiero no quiero sentirme rosada ni tocada ni vilipendiada por nadie entonces entonces han creado ese vagón especial para unicornios solamente yo me quedo sorprendido cuando pasó esto esto de aquí ¿no? vamos a ponerlo vamos a ponerlo ¿no? vamos a ponerlo yo me quedo sorprendido cuando pasó esto de acá ¿no? cuando ha pasado esto a ver cuando pasó esto yo me quedé sorprendido ¿no? todas gritando ¡ay! que esto emocionadas todas ahí todas las unicornios ahí un poco ya humedecidas ¿no? por el tipo que está ahí es un turista y así hay gente que todavía me dice que el Jazz B.Y. no existe que el Jazz B.Y. es una falsedad hay gente que todavía se atreve a decir que el Jazz B.Y. no tiene sentido muchachos miren lo evidente miren lo evidente si imaginan que hubiera entrado un tiburcio si imaginan un tiburcio en ese vagón en vez de este tipo si imaginan un tiburcio dentro de ese vagón tiburcio en ese momento y hubiera sido lanzado por la ventana a las a los a los a los rieles hubiera sido lanzado a los rieles del tren en ese mismo instante y esta noticia se hace viral como este turista se equivocó de vagón y entra un vagón lleno de unicornios gamas mexicanas lleno de un vagón de gamas mexicanas porque es la verdad perdón mis hermanos mexicanos yo sé que existe en México gente bellísima yo sé que en México existe gente bella guapa etcétera pero también hay bastante gama hay bastante omega es normal y entra el turista se equivoca y entra un vagón de puras gamas mira ninguna le llega a la altura del hombro ¿no? espérate voy a mejorar esto voy a mejorar esto espérate un ratito el vagón para carruselera dice mi hermano mi hermano el Víctor no sé qué vayan dejando su live su sepure sticker tengo también tengo también este yape muchachos miren voy a voy a tratar de hacer esto que sea más a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un ratito vamos a arreglar vamos a arreglar esto ya está creo ya está ahí está ¿no? ahí está la emoción de todas gritando no mira cómo gritan ninguno se quería bajar lo gracioso al pobre al supuesto chat mira mira ni siquiera el pato es un chat es un delta europeo mira lo caídos que están los latinoamericanos y así la gente mira cómo le pone mira cómo se pone adelante del nepe del mira cómo se pone mira cómo le estira la pierna esa gama dios mío no sé cómo el tipo no 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 vomitó en ese momento ¿no? es decir es algo impresionante y así todavía hay gente hay gente que se atreve que se atreve a cuestionar la black pill esto es una black pill nuclear esto es una black pill nuclear esto de que yo no mira la forma en que se regalan y se emocionan en el vagón y no les importa hacer rosadas no les importa ser rosadas ser chocopleadas chocoploqueadas no les importa siempre y cuando el tipo tenga una estatura o tenga cierto parecido mira cómo gritan de emoción se imaginan a Tiburcio a nuestro buen Tiburcio a nuestro hermano Tiburcio se lo imaginan ahí Tiburcio ya estaría ahorita bajo los rieles del tren aplastado porque estos unicornos lo hubieran cargado en vilo y lo hubieran lanzado por la ventana gracias mi estimado ganador no sé si eres nuevo pero te agradezco tu comentario gracias mi hermano me encanta tus videos John eres muy realista y eso es bueno es que sabes que si hablamos con realismo vamos a poder afrontar mejor y tomar las decisiones mejores más correctas ya Tiburcio se ha linchado hermano que es cierto se imaginan el buen Tiburcio ahí en vez del este tipo ni siquiera vamos a decir que es un chat es un delta es un delta europeo es un delta europeo ya está mira la otra cómo le estira la pierna para ponérselo encima del nepe y el pobre no lo dejan salir no lo dejan bajar ya olvídese de Tiburcio cualquiera de nosotros ahí muchachos nos botan a patadas las unicornios saldríamos llenos de patadas ahí dejemos a Tiburcio en paz imagínense cualquiera de ustedes cualquiera de nosotros van a empezar a gritar sí pero diciendo auxilio auxilio gama 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 de tech gama de tech gama de tech es impresionante y es que este tema ya lo hemos hablado el valor genético es trascendental en la vida la vez pasada les hablé de una de una alumna que realmente tiene un valor genético impresionante que creo que es bella en cualquier país no tiene que ver con que ah ya seguramente destaca porque está en Perú no 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 y obviamente el colegio está a sus pies y ella ojo no se aprovecha de ello tiene una humildad hasta yo diría un poco sorprendente el tener una belleza da un poder que realmente no habría hombre o mujer sobre la tierra que no supiera aprovechar así que no envidies al chat porque en primera opción va a tener cosas positivas a su alcance va a tener cosas más más manejables a su alcance va a tener cierto nivel de poder pero no tiene la vida asegurada eso se los puedo eso se los puedo aclarar se los puedo afirmar todo el mundo la rema porque yo sé que este chat dentro de las preferencias que él puede tener por ahí podría si es un puseadicto si es eléctrico si tiene impulso grande podría escoger a la menos mala de esas gamas omegas para tener una noche pero normalmente el chat sueña con la Stacy la chat quiere la Stacy y para lograr una Stacy la tiene que remar ojo al chat no se le lanzan Stacy Stacy al chat no se le lanzan Stacy el chat tiene que conquistar Stacy quienes se le lanzan al chat las omegas las normies se le lanzan en los brazos ya para las deltas el chat tiene que poner su parte para poder conquistarla así que a ti la gama y la normie de manera conchuda voltea te mogea te ignora y te rechaza es decir el tipo está con los brazos arriba no quiere tocar a ninguna está valiéndose de todo para poder evadir el acoso que sí vamos a llamarlo así el acoso que él recibió acá Marquez Farid me dice John viste los comentarios de ese video no 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 creo que algunos no jaja atriburse lo queman dentro del vagón exactamente hermano entonces hablemos claro y es porque esto se ha vuelto viral o sea como ellas aceptaron que entre un turista con aspecto que para ellas es atractivo un tipo que mide un 85 un 88 en un vagón lleno de gamas mexicanas a ver Asmara Argentina en Argentina a ver vamos a leer el hermano está interesante yo había escuchado ese proyecto de ley yo había escuchado en Argentina John a ver a ver espérate espérate vamos a se me pasó se me pasó el de Asmar que está interesante acá está Asmar Asmar Argentina en Argentina trataron en el Congreso la implementación de vagones solo para mujeres y sorprendentemente fueron los mismos diputados mujeres lo que desestimaron la propuesta bueno algo de coherencia ¿no? a ver Reyes Palacio hola monje ¿cómo estás mi hermano? yo no me que cuando las observas como actúan puedes determinar su total dependencia a ver cuando las observas como actúan puedes determinar su total dependencia de su propia biología se dejan llevar por el impulso primario que es mira el impulso primario de un unicornio es el amor al chat eso amor no el deseo al chat porque amor ella no siente por nadie pero sí por el chat el impulso primario de todo unicornio es el deseo genuino por el chat después las circunstancias se toma la FEMPIL se da cuenta que los chats no se involucran que los chats siendo ella Omega siendo ella Normi los chats no se comprometen con ella se toma la FEMPIL etcétera 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 esa es otra cosa y la FEMPIL las hace tener que voltear y buscar según ellas labor social peor es nada premio consuelo y de pronto buscan beatizar a un Omega o un Normi que tenga recursos que ella pueda satisfacer esa es otra cosa pero en este caso como dice Monge Micto 3.0 pues sí es evidente que están dejando escapar sus impulsos primarios y sus impulsos primarios van a buscar siempre al chat está claro y vuelvo a repetir el chat está feliz si es que hay alguna que es de buen ver se la va a follamigar pero el chat sueña con las stasis y para las stasis las stasis lo va a hacer moguiar los mejores chats son los que combinan calidad genética y recursos económicos y personalidad si no tiene uno de esos factores de la ecuación la stasis dice next que a quien se le cuelgan en el cuello las los unicornios al chat las normis y las omegas esas si se lanzan como dardo michael hernández no hay forma no hay forma no hay forma vi yo hice un video hace como dos años o hace un año y medio acerca de las hermanas William que parece que tenían fuerza de hombre que en el circuito femenino no había nadie las hermanas Serena y Venus Williams que nadie les hacía frente dijeron que pidieron entrar al circuito masculino pero antes de eso tuvieron su prueba de fuego se metieron con un tipo que estaba 225 del mundo el tenista 225 un tipo desaliñado que fumaba comía McDonald's no se entrenó y el tipo dice que todavía jugó controlado jugó suave le ganó 6-0 a la Serena le ganó 6-0 a la Venus Williams el tipo 225 del mundo las vapuleó en tenis y ellas queriendo pasar el circuito masculino porque dicen no había rival en el circuito femenino y estas unicornios por más futbolistas que sean a tu equipo de master de 50 años les gana cuando van a entender que tú no puedes ir en contra de la naturaleza tú cuando vas en contra de la naturaleza la naturaleza te vomita cuando quisieron hacer en medio de un río un caos acá en Lima el río botó todo tú no puedes controlar a la naturaleza tienes que saber andar en armonía con ella y acá lo que pretenden es tratar de igualar la fuerza de un unicornio y un varón por favor muchachos ese tema es casi cae de maduro y gracias a Dios gracias a Dios se está difundiendo a ver muchachos dejen su like dejen su like muchachos Christian Holmes es difícil encontrar una Stacy madre soltera si es difícil puede haber pero es difícil porque ellas son más selectivas las que son madres solteras máximo pueden ser deltas pero las que son madres solteras así por montones son las normas M la never get up a los años a los años suscriptor que tenía hace tiempo mira que has vuelto a casa Marco que bueno que bueno que estés es nuestra culpa si si gran parte gran parte es culpa de la validación del 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 cope de la esperanza de la ilusión vaga de la sobrevalidación del cimpeo todo eso es gran parte culpa del hombre John Javier caiche bueno tú sabes que esto esto es chado baneado chicos dejen su like vamos a continuar miren este caso porque se volvió viral porque claro hay como una especie de de observación de la doble moral que existe ¿no? nunca por eso el título del video los guapos no acosan los feos sí los guapos no acosan pero para ellas los feos sí acosan ¿dónde está el estándar moral de esto? o sea es hasta vergonzoso pero es evidente y yo no sé por qué se sorprende si la Blackpill ya lo habló el Micto ya habló de esto ya hemos hablado en directo de esto ahí John Colombia Deporte Fútbol gracias por estar aquí gracias Bruno profe se aleja su micrófono un poco se escucha mejor ya gracias mi hermano por avisarme gracias gracias mi estimado Bruno creo que sí creo que sí a veces lo acerco emocionado ¿verdad? sáquense de la cabeza a ver dice mi estimado mi estimado el Víctor no sé qué dice sáquense de la cabeza esa pelotudez de que estamos en el mismo barco que ellas si es así abandonan ese barco déjenlas que se unan como es ¿no? como desde siempre en las películas en las series en las o sea siempre el hombre ha sido un elemento de segunda clase siempre el hombre ha sido un elemento de segunda clase mujeres y niños primero ¿no? mujeres y niñas primero y el hombre que se hunda o sea siempre ha sido así ¿no? y si técnicamente si uno te hubiera que decir ¿qué valor va a haber después para reconstruir la humanidad? yo diría hombres primero que se hundan las mujeres la verdad porque o sea si tú tienes que reconstruir la humanidad hay una catástrofe ¿quiénes son los que van a trabajar? ¿quiénes son los que van a hacer todo para reconstruir la catástrofe? el siniestro ¿quiénes son los que van a producir si sobreviven? los hombres así que yo no entiendo eso yo no entiendo eso de mujeres y niños primero no lo entiendo ¿qué sabios realmente a veces en algunas cosas ¿qué sabios son los musulmanes en algunas cosas? ¿qué sabios? ellos en épocas antiguas también tribales se necesitaba que nacieran hombres y cuando nacían unicornio sacrificaban porque era era oneroso y era un pasivo para la tribu era así cada cierto tiempo requerían el nacimiento de varones para la guerra para el trabajo forzado y realmente el nacimiento de unicornios terminaba siendo para la prole para la tribu terminaba siendo un pasivo porque ellas no trabajan de esa forma las unicornios no pueden cargar peso las unicornios no van a la guerra porque no tienen las fuerzas necesarias yo no digo que pase eso ahora pero que aprendan a respetar al hombre o sea que aprendan a valorar que es gracias al hombre que ellas están sentadas en una silla que aprendan a valorar que gracias a un hombre están viendo y tomándose fotos como pelotudas con una cámara en whatsapp que es gracias a un hombre que pueden caminar por la calle porque hay policías que aprendan que gracias a un hombre pueden ver televisión pueden aparecer en las redes porque los hombres crearon los algoritmos crearon los algoritmos y los lenguajes de programación para crear todos esos programas en las cuales ellas se vanaglorian gracias mi hermano han venido los hermanos muy bien estaba bajito pero siempre salvando la noche mi hermano mis dos patrocinadores estrellas de esta de este mes Moisés Guzmán dice un chat tiene que tener ojos de color a fuerza profe si sube puntos wet waffles hace una comparación un hombre atractivo que tiene ojos marrones o ojos negros es un delta ese mismo hombre si le tiene naturalmente ojos verdes ojos azules o ojos celestes se convierte en chat de manera automática hicieron la prueba con el actor de Aquaman hicieron la prueba con el actor de Superman Henry Cavill hicieron la prueba con el actor de Thor Chris Herwood y la realmente si se convierten en deltas sin ojos verdes o ojos claros se convierten en deltas gracias Moisés por tu super chat Aníbal Dínamo mi hermano argentino ya patrocinador oficial del canal gracias mi hermano por estar aquí esta noche y es que esta noticia yo no sé por qué se sorprenden tanto si ya lo hemos hablado un montón de veces voy saludando a todos los hermanos a Cristian buenas noches profesor de Tucumán Cristian Álvarez mi hermano de River el tigre pintito gracias Marquez Farid por desgracia las unicornios son importantes para mantener la población vuelvo a repetir yo no he dicho que hagamos lo de las épocas tribales pero en ese tiempo la necesidad hacía que tomaran esas decisiones en estos tiempos se requiere y obviamente pero que respeten al hombre mínimo gracias Miquel Jean-Pierre Sim de Maricel M de Never Get Up el Víctor no sé qué a ver mi hermano el Víctor no sé qué dice siempre dije el mundo estaría en la edad de piedra si ya serían las conductoras estoy totalmente de acuerdo o sea es horrible nadie lo quiere decir dice pero es la verdad no es la verdad a ver estudia estudia a Randy Tornhill y a Gordon Patzer los ojos claros son llamativos en cualquier fenotipo actualmente o sea este tipo tiene ojos claros el del bus el del vagón por eso las unicornios empezaron a brillar ¿no? en cambio si tienes ojos color huayco hermano pues difícilmente la vas a hacer con todo respeto a una supuesta antifeminista le recordé que muchos vieron que el barco del feminismo se estaba hundiendo y por eso se hacen antifeministas para no quedarse sin atención y yo pienso que sí es una cuestión de conveniencia como la pinoche de los perfumes ¿no? que vendía perfumes era feminista era woke y ahora es masculinista ahora es púa ahora ya hasta se quiere hacer red piler dios mío es impresionante pero está bien tiene le ha resultado porque lamentablemente hay muchas ovejas en el establo los ojos de Tibur se hipnotiza dice ah eso sí eso sí eso sí anónimo o sea sí si tienes unos ojos que no sean redondos que no sean más o menos que no sean este que no den una mirada hasta cierto punto profunda etcétera sí puede llegar a ser considerado poco atractivo con un reinicio técnicamente sí hermano de acuerdo con usted dice mi hermano cuenta tv música gracias saben que tengo super stick super chat mi hermano tengo ya para los hermanos vamos a seguir avanzando en este directo hay algunas cosas este directo pues está esto está claro de que el tipo pues hay un este es una black pill de campeonato ¿no? ¿por qué? ¿por qué es una black pill de campeonato? porque ya se dijo ya se dijo la unicornio en sus instintos primarios antes de tomarse la FEMPIL si no se tomó la FEMPIL la unicornio va a preferir al chat ¿no? vamos a ver siempre hemos visto que el unicornio siente repugnancia siempre va a haber para ellos una especie de de motivación este es el llame para los hermanos de de Perú que quieran donar ¿no? vamos a la Pinocha también tiene llame en serio no puede tener llame porque yo no es de Perú compadre una sería el colmo que tenga llame me ha hecho reír el compadre ay 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 yo que soy bajito y gama siento ese desprecio por parte de ellas en las apps solo me dan match scores de hecho la prueba ya está trans o sea David escúchame ya te dije que para un omega para un omega gama o un normie la red de citas junto a la discoteca y al abordaje en la calle son las peores formas de intentar follamigar a un unicornio ya te dije la forma circunstancial del entorno familiar ¿qué significa entorno familiar? no John con mi familia no entorno familiar me refiero a un entorno conocido para el unicornio en la cual tú con tus acciones tú con tu desenvolvimiento enfocado en tu trabajo y en lo que debes hacer y te destacas y te ganas el respeto la admiración ahí si un unicornio se toma la Fempil harta de los chats una va a darte una va a darte un chip un crédito para el Chocoploc pero acuérdate que su intención va a ser beatizarte para los recursos ¿no? siempre la Blackpil lo que indica es que claramente la unicornio en sus instintos primarios va a querer va a querer siempre siempre ante todo va a querer el estatus genético recuerda eso sobre todo en sociedades tempranas antes de tomarse la Fempil va a querer el estatus genético del hombre que tiene al frente no ella todavía no va a pensar en el plan de ¿cómo decir? no va a pensar en nada que tenga relación con con este ay que sí a ver si tienes recursos no les va a importar la plata en ese momento todavía a la mayoría van a haber carruseleras van a haber interesadas Goldieger que sí existen Goldieger que sí van a necesitar ello pero otra un unicornio que está en la etapa en la cual quiere experimentar emociones sentimientos va a querer chats va a querer deltas va a querer tratar de tener una relación fija con alguno de ellos mira mira ese mogueo o sea ¿quién puede luchar con eso? eso me van a decir que es mentira o sea imagínate que sube el vagón Connor Murphy y sube el vagón el bajito al bajito lo pisan hermano al bajito lo pisan si subía al vagón de gamas mexicanas o de repente por ser blanco le daban un crédito pero si subía Connor Murphy a Connor Murphy le arrancaban la ropa hermano ¿no? mido uno setenta dice mira ve que o sea yo no sé por qué la sorpresa por qué la sorpresa de gracias mi estimado David gracias David mi hermano colombiano por tu super chat mi hermano gracias hermano ¿saben que tengo super chat super chat vamos a seguir esta noche vamos a seguir hablando voy a hacer un video voy a hacer un video acerca del muro y yo les voy a decir hay algo que yo pienso que estamos cometiendo un error en relación al muro y creo que estamos copiando estamos haciendo cop copiar no de de reproducir igual no cop de cope estamos copiando estamos haciendo mucho cop en relación al muro de que el muro es como una especie de de venganza vemos el muro como una especie de de resarcimiento de karma a todas les llega el muro jajaja se van a quedar solas criando gatos muchachos el muro les llega sí pero sirve de algo no siguen follando igual el número de unicornios posmureadas que están están siendo requeridas para relaciones inclusive formales por hombres más jóvenes por hombres de de buena calidad genética es realmente enfermizo enfermizo así que más que cuestionarnos el muro o no lo que quiero darme cuenta es si realmente el muro las perjudica si el muro las perjudica o no si un unicornio se toma la Fempil es porque si el muro le perjudica pero hay unicornios que al no tomarse la Fempil creen que todavía están en sus veintes y comen y cogen a deltas chats o normis más jóvenes que ellas así que es un tema que yo voy a tocar porque repito todas se deterioran todas se envejecen todas de pronto empiezan a perder calidad genética con el pasar de los años pero un unicornio hasta sus 30 que está buena sigue siendo buena y las unicornios que llegan a sus 40 y algunas a los 50 están siendo requeridas por por hombres entonces sí son posmureadas son posmuro pero realmente les perjudica eso a veces pienso que es una parte del copmicto eso de tener como una satisfacción personal de tú que me has rechazado tanto tiempo tú por no elegirme ahora te quedarás sola vieja y criando gatos yo creo que lamentablemente debido a la desmaculización del hombre a la beatización del hombre debido al hombre sim debido al excepcionólogo arrastrado pienso que ya no al unicornio el muro ya no le afecta puede estar en él puede haber bajado su calidad genética en algo puede haber bajado sus puntos pero sigue siendo requerida por hombres así que yo no sé si el muro podríamos seguir llamándolo como la lección que ella debe recibir por haberse creído algo que no es yo creo que el muro ya no les afecta en el aspecto de que el muro no es sinónimo de soledad y gatos para ella ¿por qué? porque un unicornio que se quiere hacer ver crea su app de citas y los sims de forma arrastrada algunos no los que la quieren follar sino algunos hasta quieren comprometerse matrimonialmente es doloroso pero es así muchachos tengo super stickers super chat para los hermanos que quieran colaborar con el canal gracias a todos los que estamos conectados esta hora de la noche espero que estén dejando su like voy a revisar cuántos likes hay ya saben que me porto como unicornio profeta mixto el muro se ha extendido por los sims estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo el muro se ha extendido por los sims ahora hasta los 40 tienen opciones antes era máximo 30 exactamente porque el muro mental se lo auto imponen ellas tomando la FEMPIL en la cual dice todavía estoy en edad fértil tengo que apurarme hay unicornios que no se toman y dos cosas o viven la vida loca o prefieren criar gatos o prefieren estar con la sologamia o prefieren estar buscando jovencitos con quienes relacionarse así que ¿será que realmente podemos decir que el muro es el karma de ellas? yo creo que ya no porque hay millones de sims que están dispuestos hasta casarse con cuarentonas ya con patas de gallo así que exacto profe dice el inciso del cantocentrismo como el caminante claro el caminante tiene chuchuga armada de 60 años que lo lleva a Acapulco él es experto en barriga de acero tío John ¿por qué bloqueas? ¿qué te he hecho? ¿yo te he bloqueado? ¿yo te he bloqueado? oye hay un tipo a ver buenas noches ya Capno bienvenido ya a ver ya ya chicos seguimos Mark Nayas el muro es un concepto científico es el límite potencial reproductivo de la mujer todo el empleado no le llega depende bastante también de sus hábitos alimenticios sueños actividad física el problema es que el muro mi estimado Mark lo que has dicho es fantástico y está bien pero creo que el muro desde el punto de vista mixto lo hemos utilizado como una especie de karma que recibe la mujer por haber rechazado tantos buenos hombres y no le pasa nada ya la unicornio de 40 sale con muchachos de 20 ya las muchachas las mujeres de 30 40 ya no buscan hombres de su edad o mayores quieren muchachos y los muchachos están dispuestos a salir con ellas no bueno sería que para follamigarlas al estilo MILF bueno sería para eso no algunos hasta le están proponiendo matrimonio mujeres que a los 40 o 50 años se casan con hombres jóvenes Dios mío muchachos esto es ah Ninguns John Columbia buenas noches mi estimado jam saben que tengo super tica siempre mi hermano Aníbal Dinamo sacando cara por el canal ojo que para un delta una discoteca si en cara a Stasis deltas e incluso normies también se les hace muy difícil exactamente por eso digo el chat la tiene fácil el chat la tiene fácil con normies el problema es que tú o nosotros no tenemos ni siquiera no la tenemos fácil ni con omegas el chat la sufre con una Stasis el chat la sufre con una Stasis tiene que remarla tiene que conquistarla tiene que meterle letra tiene que ver la forma de convencerla así que basta tampoco no se puede idealizar al chat el chat es un buen es un buen follador de normies y omegas pero de Stasis no eso se los aseguro y no lo digo no estoy copiando no estoy haciendo copiando es cierto porque el hombre sufre las unicornios ¿no? el inciso a lot Freddy eso quiere decir que en ningún punto que dice eso quiere decir que en un punto de la vida la biología les va a fastidiar por no haber tenido hijos técnicamente suponiendo que les molesta o sea pero deciden vivir la vida loca no les no les prohíbe nada no les prohíbe nada ahora hay unicornios que sí de repente tienen como propósito la progene a la larga sí a la larga sí y este tipo se casa con este muchacho y el muchacho va a tener que empezar a darle de comer a los gatos que el unicornio compró porque no tuvo hijos es un drama es un drama igual pero ellas ya no les o sea si utilizamos el muro como un apunto en el cual ellas no cumplieron su propósito estamos de acuerdo pero si utilizamos el muro como una cosa una especie de karma en que las unicornios a partir de ahora se quedan solas y crían gatos y comen cereal eso creo que está dejando de existir por la culpa y el ejército el ejército masivo de los sims y excepcionólogos del mundo hoy toca Blackpill ¿no? totalmente de acuerdo muy bien gracias por hacerme recordar mi hermano y vamos a empezar con una Blackpillada de algunas chicos yo les digo algo existe la Blackpill es liberadora gracias mi hermano Jack Capnock por la etiqueta por la super etiqueta en este directo de miércoles de miércoles de miércoles gracias por estar aquí gracias miren chicos normalmente con nosotros ya hemos hablado de este tema mientras ven la pantalla mientras ven la pantalla están viendo todo lo de la Blackpill ¿no? a ver acá estamos voy a quitar esto un ratito voy a ponerlo en en total esperate un ratito ya está listo la Blackpill es una píldora que nos va a liberar que nos va a permitir darnos cuenta cuáles son cuáles son los propósitos y objetivos reales trascendentes alcanzables que nosotros podemos enfocarnos para poder tener una vida plena una vida satisfactoria una vida en bienestar ¿no? mira la forma en que lo moguea yo les pregunto muchachos es tan difícil de entender que lo que pasó en el bus lo que pasó en el bus con el mexicano perdón con el turista en México con las gamas esto de acá es tan difícil de entender es algo que siempre siempre la Blackpill expuso siempre la Blackpill expuso que las unicornios solamente consideran acoso si la palabra o la conversación viene de un nombre gamma omega epsilon o normi si la conversación viene de un delta te puede responder fríamente pero si la conversación viene de un chat responde de manera entusiasta mira como le ponen la piedra mira como le rozan el nepe mira como mueve la cabeza estas gamas estas gamas y el ahí alto enorme en el vagón de unicornios que ellas decidieron exigieron tener al estado mexicano para poder no ver a ningún omega a ningún gamma porque el omega el gamma y el normi son despreciados son rechazados no son respetados y estas terminan mira de esa manera vergonzoso esa madre con su hija ahí que absurdo realmente vergüenza ajena me da la hipocresía y la doble moral pero yo no entiendo algo esto ya lo hemos hablado siempre alguien duda alguien duda alguien duda de eso alguien duda de que siempre van a haber tipos que tienen una genética mejor que la tuya como la de la foto anda al gym pero no pretendas tú competir no pretendas competir o no pretendas ir al gym por salud anda al gym por acondicionamiento físico siempre no importa el estilo que tengas no importa el físico que tengas vas a ser moguado es parte de la vida contra eso no puedes luchar hermano simplemente tómalo con calma y sigue adelante juega tus cartas juega tus cartas la black pill indica que van a haber gente que tiene menor calidad genética quien en su sano juicio ambos son ambos los de la foto son hombres ambos son hombres ok y alguien me va a decir no es justo tú pones puros caucásicos tú pones puros caucásicos alguien en su sano juicio tú si fueras unicornio así con todo respeto vamos a hablar claro carajo vamos a dejar de copiar si tú fueras unicornio tú cuáles los dos genes quisieras o sea si tú fueras unicornio cuáles 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 los dos cuál de los dos genes quisieras ahora yo te digo algo más con esto quiere decir que el unicornio también tiene un impulso tiene un impulso tiene un imperativo biológico y el imperativo biológico del unicornio es buscar genes buenos es buscar genes de calidad y eso son indicadores de la belleza física del hombre a estatura corpulencia simetría facial pómulos cejas mentón nariz te friega te molesta ahora ahora técnicamente ese hombre se va a quedar virgo no el hombre hindú que está al costado puede meterse con un unicornio hindú porque normalmente la calidad racial que tienen en ese país va a estar en relación a él y puede meterse con un unicornio omega hindú o normindú siempre y cuando ese actor ese colorado ese caucásico no vaya a su país y esté dispuesto a quitarle a la mujer y por qué el unicornio no va a salir con él porque él no va a querer porque si pudiera un unicornio hindú salir saliera con este este tipo pero no lo va a hacer porque él no va a aceptar eso él tiene rasgos de delta de delta o gam o chat europeo o americano más no va a desperdiciar su genética en una omega hindú no lo va a hacer no lo va a hacer o sea no me jodan no seamos hipócritas no basta el cope si tú fueras un unicornio no elegirías por ningún motivo al hindú para tus genes no lo elegirías perdóname pero es así chicos dejen su like estamos hablando es claro entonces al primer tipo lo dejan subir al bus incluso le empiezan a tocar los glúteos las unicornios y al segundo tipo lo cargan en vilo y lo botan por la ventana a las rieles del tren porque no merece vivir según las unicornios es así ¿por qué? porque las unicornios también como nosotros están regidas por un instinto básico están regidas por un instinto así que no le tengas cólera a las unicornios no las no las odies no les tengas depreso porque te hace daño a ti mismo no le tengas revancha ni animadversión a las unicornios solo porque ellas prefieren chats y prefieren prefieren deltas y no te quieren a ti de primera mano como deseo porque es su naturaleza es normal y cuando aceptas eso te da paz porque no es porque seas un mal ser humano no es porque tú eras una persona de poca calidad humana o que no tienes valor tienes valor simplemente hablemos de la hablemos simplemente del rango de ser elegible y deseable como primera opción para un unicornio hoy no lo somos qué dolor no el dolor lo tienes porque tú decías tenerlo es así muchachos saben que tengo super chat super sticker para los hermanos no a ver si tú tomas eso con esa forma vas a estar bien vas a estar bien hasta vas a entender ah ya mira esta ha aparecido la norma y lo va a intentar con el chat mira te lo voy a plantear de esta manera te lo voy a plantear de esta manera por qué por qué la población mundial está llena por qué somos más de 7 mil millones de personas por qué el unicornio se tomó la FEMPIL la la por qué yo si es que solamente buscan chats porque somos más de 7 mil millones de habitantes en este planeta porque el unicornio se tomó la FEMPIL y cuando se toma la FEMPIL se da cuenta que tiene que cumplir su propósito de tener progenes y va a buscar un tipo que por lo menos sea normie y si es omega que al menos tenga recursos o acaso me van a decir que sus papás son chat ¿acaso sus papás son chats muchachos? porque si sus papás son chats y ustedes son omegas tu papá cuando se acostó con tu mamá estaba mal de la próstata estaba en apagón estaba sin ganas y con la próstata inflamada o sea no hay otra forma o sea no tendría mucho sentido que tu papá sea chat aunque sí haya y eso debe ser horrible papá chat hijo omega ¿no? o sea imagínate la mayoría de sus papás también son omegas o son normies la mayoría de tu papá son omegas o son normies ¿eso qué quiere decir? que tu mamá se conformó tu mamá se conformó con tu papá tu mamá se tomó la FEMPIL tu mamá deseaba el bonito del salón tu mamá deseaba el bonito del barrio deseaba el delta o el chat del barrio pero tuvo que tomarse la FEMPIL tu mamá y conformarse con tu papá salir con el beta de tu papá y gracias a eso tú estás aquí estamos aquí gracias a la FEMPIL femenina ¿ah? claro o sea tu mamá se tomó la FEMPIL y le dio la oportunidad del chocoploc a tu papá y tú naciste es la verdad porque ¿cuál es el drama? deja las cosas como están la unicornio no deseó tu mamá no deseaba a tu papá de primera mano no lo deseaba se dejó tu papá convenció a tu mamá porque ya tu mamá ya estaba harta de chocoplockear o que el chat que deseaba ni siquiera la miraba entonces es la realidad muchachos es la realidad así es así es muchachos vamos a seguir vamos a seguir a ver cuántos ahí sí ahora sí estoy listo para voy a ver cuántos cuántos likes tengo voy a ver cuántos likes tengo a ver vamos a ver cuántos likes tengo muchachos 153 podemos ser algunos más likes más vamos a ver a ver vamos a continuar con el directo Bruno dice yo creo que la Black Peak golpea el ego del hombre pero le hace más fuerte totalmente de acuerdo el tendero se ríe el tendero no son chat ni Stacy totalmente es que mira escúchame la Stacy es otro level la Stacy no o sea la Stacy no se lanza a los brazos del chat la Stacy lo mira de reojo y dice está bueno pero no se le lanza en cambio las normies las omegas se le lanzan a los brazos del chat como vimos en el vagón mexicano que si poco más y al tipo ya lo rapean lo rapean vivo Alfarus Micto dice el mío fue y mi madre es una omega y yo un beta se ríe ¿no? se ríe mi estimado el vito no sé qué pero yo digo la verdad o sea si realmente fuera que todas las unicornas logran su propósito de estar de quedarse con chats pues todos seríamos chats pues porque todos hubiéramos nacido de un chat o al menos seríamos deltas pero no tu mamá se tomó la FEMPIL hijo se tomó la FEMPIL y bendita sea porque gracias a que se tomó la FEMPIL gracias a que se tomó la FEMPIL tú has nacido se conformó con tu papá gracias mi hermano Andrew Crew gracias mi hermano Esteban Esteban Marín gracias por tu super etiqueta creo que eres de Colombia de Colombia mi hermano Esteban Marín de Colombia gracias que bueno que estés aquí que bueno que estés aquí en tu primer en vivo Alessandro Darín vamos a leer 10 comentarios como un campeón Dominique Omega por poco no se lo ahí dice Dominique Omega la mujer no se fija si le gusta pero también si puede tener buena genética si Marque Farid para mí las relaciones con unicornio no son importantes ya pasé por eso para mí tampoco pero yo bueno tengo una feña amiga pero no es importante Alejandro Espejo no existirían los feos ni se tomaron la FEMPIL no existirían los feos si no se tomaron la FEMPIL totalmente de acuerdo muy buena ecuación Alejandro Espejo no existirían feos si es que no se tomaran la FEMPIL todos se toman la FEMPIL todos se dan cuenta de que ese chat que realmente desean ese chat que realmente las emociona las moja no está dispuesto a comprometerse porque el chat sueña con la Stacy se come a las omegas se come a las a las normies porque tiene imperativo biológico pero el chat sueña con conquistar a las Stacy por eso descuida a las normies y a las omegas aunque si hay normies y hay omegas unicornios que logran conquistar a un chat y logran beatizarlo seguimos a normies si es que ella estuviera muy baja en genética mi papá me dio un 80 y yo uno 60 un mogueado hermano tu mamá malogró la genética Alejandro Alessandro Darín mi primer envío ya te leí mi hermano Mark Nayas dice mi padre es un omega y aparte es un patético gazon vaya mire sin embargo se reprodujo sin embargo se reprodujo date cuenta hola Contrator volviste Contrator a los años Contrator mi hermano de España mi hermano árabe España musculoso hola John cuánto tiempo disculpa estaba en exámenes tomo un aporte para agradecerte toda la ayuda que me brinda saludos desde España distan totalmente gracias mi hermano Contrator por tu super chat se agradece mi hermano mi hermano mi hermano patrocinador del canal el patrocinador argentino del canal mi hermano Aníbal Dinamo la verdad es asqueante ver como los gamas se regalan ante chat y delta ver como las gamas ver como las gamas se regalan ante chat y deltas pero de enorme para abajo se hacen las difíciles y se hacen de los hombres gamas como ellas y oyen de los hombres gamas como ellas mira la hipergamia está claro hay una hipergamia genética la unicornio siempre quiere un tipo por encima de su estatus genético la unicornio quiere buenos genes ¿cuál es lo que ha pasado con el hombre? el hombre al tomarse la red pill y la black pill o en algunos casos algunos hombres se dan cuenta que el mercado está tan escaso que se conforman con magre pero el hombre si tuviera el poder también elegiría unicornios de buena calidad genética ahora ¿cuál es el problema? que las unicornios algunas no se toman la realidad un unicornio que se toma la fe en pill es un peligro para nosotros pero hasta cierto punto es coherente porque sabe que va a tener que relacionarse con un premio consuelo o un peor es nada que es para ella por eso la mayoría de las unicornios son infelices por eso la mayoría de las unicornios son infelices porque no se sienten realizadas al lado del hombre que escogieron ni siquiera lo respetan en algunos casos algunos puede ser que si escogió al padre escogió a sus padres escogió a sus padres de ustedes porque tal vez llegaron a tener cierta admiración por él puede darse como les dije si hay una forma en la cual el unicornio en algún momento las inteligentes las unicornios inteligentes llegan a darse cuenta o llegan a poder reemplazar ese deseo genuino por un hombre de calidad genética lo pueden reemplazar por un hombre que admiren y respeten por algo que este tipo desenvuelve o desarrolla ahí puede haber una especie ya de consentimiento pero si van directamente a simplemente ya orbitador sale a la cancha muéstrame lo que tienes y solamente eres el premio consuelo lo unicornio le va a pasar mal y también el tipo la larga porque se nota con el tiempo ellas van a relucir y sale a relucir el que ellas no sienten un deseo genuino por él amor no porque amor tampoco lo sienten por el chat solo por el chat tienen deseo deseo sexual y atracción física y eso no es amor el unicornio no ama al hombre como pareja no lo ama a ver mis hermanos vamos a continuar gracias a mi hermano Contrator que es mi hermano Jay se llama Jay y gracias a mi hermano Aníbal Dínamo un hermano seguidor de la filosofía todavía no considerado mixto pero que saca lo más rescatable de la filosofía y lo aplica en su vida y eso me parece fantástico dice mi hermano este Jaquín Hazard padre Epsilon madre Gama igual Tiburcio Giga Gama ay muchachos estos son terribles vamos a continuar con esta triste historia vamos a continuar con esta triste historia muchachos vamos por acá ahí está el mogueo vamos a terminar con el mogueo ¿no? ahí está ¿no? mira la diferencia no te pases pues y el tipo todavía pone la cabeza para la foto mira la diferencia de estatura de rostro no ojo los dos son de buen ver pero siempre alguien incluso no importa que seas hasta chats o deltas no importa siempre alguien te va a moguear mira mira que tal mogueo ¿no? camina con ellos camina con este tipo a la calle así es muchachos así es alguien puede dudar alguien puede dudar porque es así ¿qué oportunidad tienes ahí? ¿qué oportunidad tienes ahí? y todavía se atreve a sentarse ahí esa es la actitud de la unicornio moderna esa es la actitud de la unicornio moderna o sea hasta se sienten ofendidas de la sola posibilidad de que tú le pretendas decir algo ¿tú? ¿me vas a decir algo a mí? ¿tú me estás diciendo para salir a mí? ¿tú? ¿te has mirado tú? lo que vamos a criticar y sí es reprochable es realmente absurdo y condenable es la soberbia unicornio es el que normis y gamas normis omegas y gamas de poca poquísima y pobrísima calidad genética despreciando con una de una manera insultante a hombres eso sí es criticable la forma del desprecio la soberbia que se creen por encima la falta de empatía hacia el hombre eso sí que sientan deseo por un chat bien que sientan deseo por un delta bien pero el desprecio hacia el hombre que es de su misma calidad genética es algo realmente deplorable es algo detestable es algo patético realmente ahora acá hay un tipo el otro puede ser millonario creador de platzi tiene su plataforma educativa etcétera pero en términos normales salen con el chat o sea ya la unicornio se toma la fempil y va a tener va a querer los recursos del creador de platzi del fundador de platzi va a querer el tipo de la derecha que es un omega y normalmente este omega tiene recursos sí la unicornio le va a dar una migaja sexual pero el unicornio va a tener un deseo genuino y apenas tenga la oportunidad va a salir con el delta o chat según ustedes como lo califiquen de la izquierda pero John no seas abusivo él es un caucásico ya esto es un extremo esto es lo que le llamamos en comunicación antónimos extremos ok una cosa es decir bonito feo y otra cosa es decir hermoso horrible no es lo mismo bonito feo son antónimos parciales hermoso horrible si son antónimos extremos les estoy dando les estoy dando clases hasta de comunicación así que dejen su like muchachos y este es el caso esto no es bonito feo no es bonito feo esto es estos no son antónimos estos estos dos hombres no son antónimos parciales son antónimos extremos hermoso horrible entonces lo que le quiere llegar es lo siguiente para ellas a lo que quiero llegar es para ellas yo no voy a insultar al pobre tipo para la visión de ellas este tipo es horrible o sea normalmente o sea acepta que no eres elegible como pareja en ese aspecto no eres elegible como primera opción de follamigar o sea no eres elegible para que subas a la cama de una Stacy no eres elegible para que subas a la cama de una Delta no eres elegible para que subas a la cama de una Normi tendrías que pagar y gastar para subir a la cama de una Omega y tendrías que tratar de conquistar a una dama así está la escala muchachos tal vez acá me dirán John eres injusto estás poniendo un caucásico de ojos verdes con un tipo nativo no es un tipo nativo es un mestizo acá ya tengo dos latinos ya dos latinos ya el de la izquierda es latino el de la derecha también dime una cosa ¿a quién escogerías si fueras Unicornio? ¿ah? ¿a quién elegirías? muchachos tengo super chat super sticker ¿ah? tengo super chat super sticker muchachos vamos a leer algunos comentarios o sea seamos honestos ya no puse caucásico ya ninguno de los dos es caucásico los dos son nombres latinos el de la izquierda y el de la derecha son latinos dime una cosa hijo ¿la Black Peel es falsa? dime ¿quién en su sano juicio me puede decir que la Black Peel es falsa? ¿quién me puede decir? nadie sí existe el Just Be Why pero dentro de las condiciones latinas también hay una selectividad ¿qué es esto? a ver a ver Gonzalo dice si alguien aquí es norme o delta no duden en pagarle con la misma moneda la mantis o mega que se le acerquen con una intención afectiva o sexual puede ser yo pienso que un mito podría ser eso claro que sí sí lo podría ser sí podría ¿no? muchachos ¿han dejado su like? no se olviden de dejar su like por favor a ver seguimos espera te voy a quitar el mensaje ¿se no está? creo que está un poco atrasado esto a ver ya seguimos entonces el la Black Peel es una realidad definitivamente el tipo de la izquierda tiene mejor calidad genética o sea ambos son latinos ambos son latinos pero no vas a negar que la izquierda tiene mejor calidad genética pues o sea si dos Kimberlys las Kimberlys aparecen las Kimberlys más cachicle no van a escoger a la derecha por más que sea igual las Kimberlys más cachicle que ocupen en el piso y que tienen un piercing en el ombligo todo lleno de estrías esa Kimberlys más cachicle no va pues no va a escoger a la derecha por más que es el que le corresponde es el que se merece solamente le va a escoger después de que esa Kimberlys más cachicle se tomó la Fempil y se ha dado cuenta que la izquierda no quiere algo serio con ella ¿qué más? ya muchachos creo que ha quedado hasta cierto punto algo a ver espérate un ratito ha quedado algo claro ha quedado algo claro ya lo que estamos exponiendo ¿no? en la derecha se parece un compa esto ay 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 ahí está esto esto sí se llama esto sí es antónimo extremo pues esto es antónimo extremo o sea ¿cuántos puntos hay entre uno y otro? los dos son hombres los dos tal vez son buenas personas tal vez el de la derecha es mejor buena persona es un gran ingeniero es un gran programador de sistemas es un gran estadista es un gran matemático de repente la derecha es un gran la derecha es un gran arquitecto es un buen muchacho trabajador honesto el de la izquierda de repente es un patán un vago un vagabundo un tipo que va por el mundo sin oficio ni beneficio que no le gusta estudiar que no le gusta trabajar ¿quién quiere quién crees que de los dos? como caridad humana el de la derecha es mucho mejor porque es ingeniero trabaja estudió laboró es buen hijo ayuda a sus padres es un tipo que tiene recursos en la izquierda es un vago relajado no quiere trabajar no tiene oficio ni beneficio ¿quién cree que de los dos se lleva la cama se lleva la cama y chocoploquea más? ¿quién de los dos se la lleva a la cama a tu novia? ¿quién de los dos conquista unicornio? ¿quién de los dos va a ser abordado en la discoteca? muchachos eso se llama Blackpill bienvenido al mundo de lo real juega tus cartas carga tu cara de Omega y trabaja y sigue adelante y busca el bienestar al estilo de un hombre MGTOW el día que te toque un unicornio que después de tomar la FEMPIL te quiera beatizar come almuerza te limpias con la servilleta y te largas de ese almuerzo la chocoploqueas y te retiras aprende hacer un mito de verdad y reconoce la Blackpill como una herramienta liberadora simplemente reconocemos que no somos el primer deseo de la unicornio les mando un abrazo le mando un abrazo el chocoploque versus el chocopleque sería hermano les mando un abrazo gracias 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 por haber estado esta esta noche de miércoles de miércoles y nos vemos pronto voy a hacer un directo tal vez mañana en el canal yo creo que lo voy a dejar para el viernes el directo que viene lo voy a dejar para el viernes posiblemente les mando un abrazo comenten comenten acerca del caso de las las unicornios que han estado en las vías del tren y les agradezco esta noche que me hayan acompañado que tengan un buen resto de semana y nos vemos el viernes en el canal John Micto un abrazo para todos chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo